El controversial diputado suplente del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuellar, critica el discurso del gobernador Luis Fernando Camacho en la sesión de honor por el aniversario de Santa Cruz, afirmando que mintió en su informe de gestión en relación a la salud, ya que según él se habría atribuido el trabajo que realizó el gobierno central. Ha sido una vergüenza que el señor Luis Fernando Camacho informe sobre el tema de salud cuando el gobierno nacional ha traído las vacunas, cuando el señor Luis Fernando Camacho le mintió en campaña a los cruceños, diciendo que ni bien asumía gobernador, iba a vacunar a todos los cruceños y nunca compró ninguna jeringa. En ese sentido, el gobierno nacional compró las vacunas y con las vacunas del gobierno que hizo la gestión el presidente Luis Arce David Choquehuanca se vacunó a todos los cruceños. Y es una vergüenza que en su informe esté haciendo informe de las vacunas del gobierno nacional. De ahí, más de eso no se ha visto en su informe de gestión, no ha habido una obra de impacto para el pueblo cruceño en el aniversario de Santa Cruz. Realmente el informe de Luis Fernando Camacho es un desastre. Tenemos el peor gobernador de Santa Cruz, de la historia de Santa Cruz en estos 212 años, tenemos el peor gobernador. No ha informado absolutamente nada y hasta la fecha no inaugura ninguna obra. Yo creo que el referéndum revocatorio estamos esperando hasta octubre, noviembre, el tribunal electoral nos entregue los requisitos para en diciembre ya nosotros empezar a reformular la firma para que este señor se vaya porque no queremos confrontación en Santa Cruz, queremos reactivar la economía a los cruceños, queremos llevar el pan de cada día a nuestras casas. Ante la no invitación por parte de la gobernación al presidente y vicepresidente para celebrar el aniversario de Santa Cruz, Rolando Cuellar anuncia un acto paralelo del MAS para el 24 de septiembre con la participación de las autoridades nacionales y además la policía y el ejército. Decirle a Luis Fernando Camacho que Santa Cruz no es su hacienda, él puede mandar en su casa, pero no en el departamento, él es servidor público. Como servidor público todos merecemos respeto, autoridades municipales, concejales, asambleístas, ministros, diputados, senadores. Nosotros vamos a hacer nuestro propio desfile con nuestro gobierno nacional, con nuestras organizaciones sociales, estamos coordinando nosotros internamente porque las fuerzas armadas y la policía boliviana van a desfilar con su pueblo, con el pueblo cruceño. Si el señor Luis Fernando Camacho no invita a autoridades electas, él va a quedar desfilando solito con sus funcionarios públicos. Las fuerzas armadas, ni la policía, ni las instituciones del estado van a ir a su desfile del señor Luis Fernando Camacho. Nosotros vamos a hacer otro desfile donde va a estar el verdadero pueblo cruceño. Sobre el cabildo organizado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rolando Cuellar afirma que Camacho trata de encubrir las deficiencias de su gestión y la corrupción con dicha movilización. Ese cabildo en realidad el fondo y el trasfondo es para tapar la corrupción de la gobernación, es para tapar ese cabildo la mala gestión del gobernador Luis Fernando Camacho. El señor Rómulo Calvo y el señor Luis Fernando Camacho deberíamos el pueblo cruceño y la asamblea de la cruceñidad mandarlo a vender tamales para que ellos vean que es ganarse el pan del día asoleándose porque el pueblo cruceño en este momento en esta crisis que se encuentra a Santa Cruz estamos reactivando la economía y el señor Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo amenazan con un paro indefinido cuando el pueblo no quiere en este momento paro indefinido quiere trabajar estas dos personas deberían ir a vender tamales para que vean el sacrificio del departamento de Santa Cruz para que salga en desarrollo. Rolando Cuellar también sostiene que Camacho firmó un acuerdo para que el censo se lleve a cabo en 2024 junto a otras instituciones como la Universidad Gabriel René Moreno contradiciendo así la postura que manejó en su actual discurso pidiendo que el censo se realice en 2023. Hay que ir con un polígrafo, un detector de mentiras. Realmente el señor Luis Fernando Camacho firmó el acuerdo con el INE, el gobierno nacional, el municipio de Santa Cruz en la reunión que estuvieron acá en Santa Cruz y él estuvo de acuerdo en el documento que se lleve el censo el 2024 y él no observó ni tampoco llevó un informe técnico de propuesta. Hasta la Universidad Gabriel René Moreno ha firmado ese convenio, ese contrato que se respeta en el tema de socialización del censo. Ahora no puede borrar el codo lo que firmó con la mano Luis Fernando Camacho, tiene doble moral, le mienta a los cruceños, cuando ni técnicamente puede él proponer algo cuando él mismo ha firmado. Yo creo que no tiene discurso, su cabildo va a ser muy… no va a apoyar al pueblo cruceño, no van a pasar de sus 8.000 funcionarios de la gobernación ese cabildo. Para concluir, Rolando Cuellar afirma que desea que se lleve el censo lo más pronto posible, pero también entiende la postura del gobierno de que la encuesta recién se realice en 2024 por factores técnicos. Bueno, está en proceso de socialización, yo como cruceño me gustaría que se lleve el censo lo más antes posible, pero técnicamente lo ha dicho nuestro presidente, que técnicamente se está trabajando y hay un cronograma ya para que el 2024 se lleve y ya han firmado 8 departamentos de todo el país, en ese sentido Luis Fernando Camacho no puede aislar a Santa Cruz, quedar solo, y va a quedar más solo con este tema del censo que no va a resolver la crisis económica de los cruceños. En este momento tenemos muchos recursos y no ha podido gastar en el POA el señor Luis Fernando Camacho en el tema salud-educación.